Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gracias Señor, gracias te damos por tu palabra, bendice a todo Señor, bendice, bendice a todos los que a traer a tu castración, sándalo Señor, sándalo Señor de toda enfermedad, de toda lencia, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 gloria libera al Señor, libera al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, sana Señor los enfermos, envía sanidad de lo alto, envía sanidad Señor, liberta, liberta Señor Jesús, liberta Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Escucha, Señor, las oraciones de este lugar de la Iglesia Pentecostal cosecha aquí en la sede nacional, Señor. Hoy día, Señor, miércoles 5 de julio del 2023. Bendice, Señor. Envía sanidad, Señor. Envía a tu sangre y a tu sangre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria. Oro por todos los que están enfermos, Señor. Por todos los que han venido con brujerías y chidas. Libértelo, Señor. Por amor a tu nombre. Libértelo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quema a Jesús. Quema a tu espíritu maligno. Sal, demonio. Sal, gritando. Estás derrotado. Techo fuera. Brujería del aliado. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. 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 En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios reprendió demonios reprendió el espíritu marino salga demonios al de ese cuerpo sale siempre su mujer gloria a dios gloria a dios aleluya 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 van saliendo van saliendo demonios van saliendo los espíritus y mundos salgan 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 calle por tierra en el nombre de su salga ese hombre esa mujer sale ese niño sale la enfermedad salga aleluya aleluya toda enfermedad maligna salga salga el cáncer salga el sida sale el coronavirus salga aleluya el dengue salga toda enfermedad en el nombre de jesús hay por ti salga quemará el diablo que malos de los al del de modificios como la dejo gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios que más jesús que más jesús que más de sus que Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, van saliendo, van saliendo, van saliendo, demonios, van saliendo, los espíritus y el mundo salgan, salgan, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 quema, tráiganlo al niño, tráiganlo al niño, tráiganlo al niño, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera Señor, diálogo que más ser todo espíritu de verdad salga ahora salga ahora salga sale ese cuerpo sale ese hombre esa mujer salga ahora salga quema jesús quema jesús sal de cedillo demonios salen de enfermedad salen la audiencia de los hombres de su gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo a salir cae por ti y salga sale toda enfermedad sal el espíritu maligno gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo los demonios salgan salgan salen caen por tierra sale gritando que amen sus dioses aleluyá aleluya alubia a nivel libero libérate elirk es el Jesús libertación y ventreción gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya alubia libera libera liberación gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya a lev отседó van saliendo las van saliendo van cerebro venza salga ahora salga ahora que más jesús que más en sus temas en su saldición de esa mujer salga el espíritu marino aleluya aleluya gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén y amén todavía gavense o jesús gloria a dios aleluya y por qué pasaron que ese como niño cuando el pastor le ya pasen te pasan y lo llamó a ellos estaba temblando la persona ya ahorita si pasen los que están enfermos pero para allá allá allá